Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida Y sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no está la extraño Todo el tiempo que me tiene enamorado de su peso Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Única La Maquinaria Mi lindado anzuategui, publicado Dejé de amarte, te saqué de mi mente DJ Me costó bastante, pero siempre lo logré Francisco Si te quedas con él, y si mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás, que no soy el mismo que antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta verás, vuélveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo, es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás, que no soy el mismo que antes me hiciste cambiar No te vayas, aún es muy temprano No te afanes, por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas, porque no quiero extrañarte Y aún decirte, que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Única Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error DJ Ahora pago por amarte el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Francisco Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que es tu mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla En que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones De mi alma está guardada Como olvidarme que hiciste tú Te aburriste de tenerme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Me grita que eres tu mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor La maquinaria del Estado Anzuategui Para Reijana, Isabela Corrales Y María Silvana Rumbo Y María Silvana Rumbo Y María Silvana Rumbo Bonitas Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rundo Giriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte De poder amarte Y olvidarte Porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Música Somos La maquinaria del Estado Anzuategui Memes Mix Tu página minitequera Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes Amigos DJ Francisco Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Única Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay anoche No hay odía Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ya en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Con estos crues Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Y ahora algo aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te importó fingir Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón me duele el corazón Corazón me duele el corazón Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Jesús Campos Churito El jefe Tengo una amiga Event Project Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me ha llenado de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz Mi amor Ella es mío O tu algo Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en creerla Que he intentado muchas veces Abrazar la vida al pez Pero cuando me la sé Lo siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida El mío Va a decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Por gustarte yo daría mi vida Del color de tus ojos el cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría Te quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones Tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Que no daría por estrellarte Y por irme en tu cuerpo lindo Y aunque ande con mis pies descalzos Y con mi vestidura humilde Pretendo robarme tu encanto Aunque loco puedan decirme Mi mundo lejos de su mundo está No entiende que su horizonte soy yo Mirar donde no tiene que mirar Porque tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se esparza por el viento Que te quiero como a ninguna Cuando me dejaste Única Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tu la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tu me dejarías Que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tu la vida mía Bajaba gotas de agua por mi piel Y eso a mi me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto que sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes para Mauricio Ruda La maquinaria del Estado Anzuategui Somos única Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo DJ Francisco El alto volcán en mezcla Solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué te alejaste? Cuando más seguro te creía tener ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, ay, ay Hoy tengo que sufrir amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto ¿Qué sería? Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas Y eran lágrimas que corría por mi piel Después de amar Hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas Después de tantas promesas perdidas ¿Cómo puedes ser de tantas promesas? ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así? Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar 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 No te puedo olvidar